El Pleno del mes de octubre ha abordado diferentes asuntos de interés, fundamentalmente relativos a cambios en comisiones, dación de cuentas y otros asuntos, así como la suscripción de un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Además, en este Pleno ha tomado posesión el nuevo concejal del Partido Popular, Leandro Barrantes, que sustituye a Marta Moreno. En esta sesión se ha dado cuenta del nombramiento de Consuelo León como presidente de la Comisión de Personal, Regimen Interior, Gobernación y Tráfico. Además, se han aprobado los días festivos del próximo año 2017, el 17 de abril, Día de la Gira, y el 25 de julio, Día de Santiago. Uno de los puntos que ha generado mayor debate es el acuerdo planteado sobre un estudio de viabilidad que pide un vecino de Valdivia. En este sentido, la portavoz municipal ha indicado que se trata de dar solución a un problema que un ciudadano tiene y corregir una auténtica barbaridad que se hizo por el anterior gobierno popular de Valdivia en cuanto al planeamiento urbanístico. El Partido Popular se ha mostrado contrario a este punto. Además, el portavoz, Manuel Lozano, se ha ausentado durante el debate del mismo. Por su parte, Izquierda Unida ha indicado que su grupo está de acuerdo con todo, pero que no apoya esta declaración porque primero se ha hecho la obra y luego se ha pedido la declaración. Es un asunto, ha dicho Encarnamuñoz, que viene tarde y mal. Finalmente, en el turno de urgencia se han presentado dos mociones, una del Partido Popular y otra de Izquierda Unida, que no han prosperado a no estimarse la urgencia.